¿Qué es la Unidad de Gobierno Digital? Soy Yolanda Martínez, soy titular de la Unidad de Gobierno Digital dentro de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. La verdad que es un gran ejercicio donde uno puede palpar en tiempo real, literal, la capacidad de emprendimiento que hay en este país. Aprovechen al máximo la oportunidad que tienen de crear, de resolver cosas, de conocer a sí mismos todo su potencial que tienen de emprendimiento, de crear soluciones que puedan ser replicables. Realmente creemos que en México puede estar la siguiente innovación que cambia este planeta.